dime si no te provocan estas costillas barbecue que tengo acá una verdadera delicia así que acompáñame a prepararlas y empezamos la preparación y dan estos costillales que hermosos vamos a condimentarlo con paprika pimienta gorda sal laurel y clavo dulce aquí tengo una cebolla completa y tres dientes de ajo vamos a picar la cebolla por la mitad nada más y en esta hoyota que tengo acá que está el agua hirviendo vamos a lanzar así completica vamos a poner los tres dientes de ajo completo y todos los condimentos hay esto lo que le va a dar el sabor bueno a nuestras costillas mira ese eso estaba pero precioso vamos a agregar todas nuestras costillas allí y esto va a demorar una hora cocinando así que hay que esperar 30 minutos después revisamos pero esto lo que estaba era mira mi amor con flor eso el caldo se veía buenísimo buenísimo ahora sí ya pasaron el tiempo que es una hora completica y la vamos a retirar la vamos a poner en unas bandejas que son las que la vamos a llevar al horno vale mira esto o sea el huesito se le veía y yo estaba ya que me las comía así aquí tengo mi salsa barbecue será que te voy la receta házmelo saber si quieres mi receta vamos a barnizar todas estas costillas pasa por una sola lado mira así tucutucu tucutucu raca 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 y las vamos a llevar al horno por 30 minutos mira esa belleza 30 minutos en el horno a pasaron los 30 mira qué hermosura o sea la delicia la vamos a voltear y la vamos a barnizar por el otro lado y éste sí va a ser 15 minutos nada más en el horno ok entonces mira dios santo dios santo no 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 esto tú tienes que hacerlo en tu casa dime que lo vas a hacer en tu casa qué delicia esto dios santo de la vida como huele la casa esto sí que es mira una maravilla tengo la boca hecha agua 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 aquí está a punto si tú quieres si es de tu gusto puedes colocarle más de la salsa barbecue y mira aquí la vamos a enfriar un poquito pero yo no la voy a dejar enfriar porque yo tengo que probar un pedazo de saber cómo está tengo la boca hecha agua amor en serio ahora mira así calentico de la de la charola esta vamos a ver acá mira esto mira esto mira esto vamos a ver acá mira así y para que le repares en tu casa costillas barbecue al estilo carlos una delicia una delicia ¡Gracias!